¿Qué tal mi raza? ¿Cómo están mis amigos? Aquí desde Durago Capital, El Carpizurdo Lamentablemente, por el momento voy a dejar de subir algunos videos porque desgraciadamente ayer por la noche se quemó mi taller desgraciadamente no sé qué pasaría, yo no estaba aquí porque yo andaba entregando unos muebles pero se quemó todo mi taller toda mi herramienta, todo, todo absolutamente todo se me quemó todo mis cortadoras, todo mi material, trabajos que ya tenía empezados todo se quemó, miren el techo todo, todo se me quemó completamente yo llegué a las 3 de la mañana 4 de la mañana llegué de donde andaba me avisaron los vecinos y desgraciadamente no se pudo hacer nada miren quedó todo quemado aquí vinieron mis suegros, vinieron del rancho mis cuñados me ayudaron a limpiar todo y a sacar toda la basura gracias a Dios este pues vamos a comenzar otra vez yo espero seguir teniendo el apoyo de ustedes voy a subir más videos vamos a comenzar de nuevo Dios nos va a ayudar y pues ni modo yo espero que a nadie le pase esto porque pues es difícil comenzar de ceros la neta estoy bien aguitado pero pues tengo el apoyo de mi familia de mi esposa que ánimo y pues otra vez a comenzar de cero allá como quedó todo si ven todo madre se me quemó mi este quedó inservible todo mis máquinas todo 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 aquí está todo está tirado a la basura mis taladros mis lijadoras todo se me quemó amigos todo valió madre pero no hay problema aquí está el pinche quemazón que pasó lo bueno es que no hubo pérdidas nada mis perros pues todo bien pero mira quedó todo quemado entonces o sea yo he tenido mensajes de amigos y de familiares verdad y todo y pues a echarle ganas a seguir a seguir chambeando a ver que puedo vamos a hacer a ver que pasa espero y pues tener a ustedes con su apoyo ahí un like vamos a darle para adelante yo espero que esto no le pase a nadie hay que tener cuidado yo no tenía nada aflamable yo creo que una chispa por ahí un corto porque se fue la luz en la casa yo creo un corto que pasó ahí y yo siempre cuando salgo desconecto todo apago todo nada más que ahora no salí a la carrera ni nada pero no no bajer la palanca del switch y pues valió mar entonces mi pedo hay que seguirle ya saben que estamos para sumar y ánimo chavalones hay que darle para adelante hay que comenzar otra vez desde abajo recuerden como siempre hemos dicho las máquinas no hacen al maestro el maestro el maestro es uno uno es el maestro tú puedes comenzar donde tú quieras puedes comenzar y puedes salir adelante porque el conocimiento lo tienes aquí cómo hacer las cosas lo tienes aquí y la neta que sí ando agüitado la neta porque tanto que uno batalla para tener sus cosas hacia la última pues nada entonces para toda madre hay que echarle ganas y hay que darle sale ahí estamos y un saludo Dios los bendiga a todos chavalones pronto nos volveremos a ver en otros videos sale estamos ¿cómo pasó? y pues pasó que fue una chispa un corto o algo y se encendió todo el taller y pues yo no estaba aquí verdad no estábamos aquí y cuando ya nos acordamos pues ya ya habían llegado los bomberos y todo y pues se quemó toda la herramienta todo 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 material todo se quemó pistolas todo pero gracias a Dios estamos bien estamos bien nosotros y pues hay que seguir Dios mismo que vamos pero arriba vamos a tener el dedito todo así la la Gracias. Gracias. Pero bueno, ni pedo, hay que echarle ganas y comenzar otra vez a ver cómo chingamos.